Música Conócete es un espacio de opinión y análisis donde convergen los derechos político-electorales de las mujeres, los pueblos y las comunidades indígenas, así como grupos en situación de vulnerabilidad. Conoce los efectos de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las actividades institucionales desplegadas a favor de estos sectores. Conócete un programa único abierto a la diversidad y a la pluriculturalidad. Plataforma electoral donde tú tienes mucho que ver. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paloma. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio Conócete. Hoy nos acompaña el magistrado Julio César Vázquez Mellado, director general del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. Bienvenido, magistrado. Gracias. Y el doctor Carlos Baez Silva, director del Centro de Capacitación Judicial Electoral. Bienvenido. Hola, gracias. Están con nosotros y nosotras para hablar sobre la transversalización de la perspectiva de género en la judicatura. La transversalización e institucionalización de la perspectiva de género son procesos que desde el Poder Judicial de la Federación se han implementado a fin de dar cumplimiento a los compromisos que como parte del Estado mexicano se tienen para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En este sentido, les quiero preguntar, magistrado y doctor Baez, ¿cómo visualizan el Instituto de la Judicatura Federal y por su parte el Centro de Capacitación Judicial Electoral la inclusión de la perspectiva de género, de igualdad de género en los programas y actividades académicas? Magistrado. Primero que nada, gracias por la invitación. Paloma, es un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Este tema fundamental tiene dos perspectivas. Por una parte puede haber materias que específicamente traten el tema de la equidad o igualdad de género para que a través del conocimiento venga una transformación en la manera de pensar y de actuar de los jueces y magistrados. Pero me parece que la mejor de todas ellas es esa transversalidad. Es decir, que a través de todos los programas esté presente la igualdad de género. Es decir, que no se circunscriba a conceptos que se memorizan, que se hace una evaluación y que concluyó el tema. Yo creo que tiene que ser algo que cale más profundo, más a fondo y cambie sustantivamente la cultura de nuestros jueces, de nuestros magistrados, de nuestros secretarios. Y creo que esto es el objetivo que debe proponerse la escuela judicial. Muchas gracias, magistrado. Y desde el Centro de Capacitación Judicial, doctor Baez. Gracias también por la invitación y sobre todo por la oportunidad de compartir este momento y el espacio con el magistrado Vázquez Mellado, además mi maestro. Y bueno, retomando, como siempre, lo que dice y bien dice el magistrado Vázquez Mellado, pues sí, hay dos formas de impulsar desde la formación y la capacitación esta perspectiva, esta visión a favor de los derechos de las mujeres. Por un lado, con acciones específicas y por la otra, bueno, teniendo siempre presente en todas esas acciones de formación y de capacitación, en todas estas actividades, pues teniendo muy presente el tema de, en general, la protección y maximización de los derechos humanos y particularmente en aquellas circunstancias o ciertos grupos o ciertas personas que forman parte de un grupo mayor que históricamente ha podido estar en desventaja, pues ven afectados estos derechos. Y particularmente, yo diría, no solo en el centro, sino en el tribunal electoral, pues este impulso y este compromiso con esta perspectiva y esta institucionalización de esta perspectiva de género, pues ha motivado no solo la creación de un área específica dedicada a fomentar, a promover, a incentivar esta perspectiva y esta perspectiva al interior del tribunal, sino también esta área, la coordinación precisamente para la institucionalización de la perspectiva de género, pues motiva y provoca que otras áreas del tribunal, como sería el centro de capacitación, pues frecuentemente estemos involucrados con la temática y sobre todo con la capacitación que desde esa perspectiva ha de brindarse a tribunales, a tribunales electorales estatales, a órganos electorales estatales, administrativos estatales, pero también a partidos políticos. Este es un tema por demás relevante por el hecho de que en buena medida, pues el tema de la perspectiva de género, al margen de las acciones que lleven a cabo estas instituciones del Estado mexicano, pues ha de permear sobre todo en esos órganos que son los partidos políticos, que además son órganos, entidades de interés público. Ok, muchas gracias. Magistrado, ya nos respondió un poquito, ya encaminó su respuesta anterior a la siguiente pregunta que me voy a permitir hacerle. Juzgar con perspectiva de género, ¿es un deber de las y los operadores de justicia? ¿Y por qué es así? Me parece que es un deber fundamental, pero es un deber que no sólo nace de los compromisos internacionales de los que México ha sido parte y de los compromisos internacionales que han vinculado al Estado mexicano para esa perspectiva de género. Me parece que hay algo mucho más profundo que debe de ser una cuestión de carácter de derechos humanos, de igualdad, y la igualdad en términos generales de derechos humanos involucra la igualdad entre hombres y mujeres. Y me parece que culturalmente estamos obligados a que eso se vuelva una realidad y esa obligación tiene que ser una consecuencia natural de algo que razonablemente debe ser así. Es decir, me molesta a mí un poco cuando se piensa que este tema de la equidad de género surge porque organismos internacionales vinculan a nuestro país y entonces el Estado mexicano responde a esa vinculación. Lo verdaderamente trascendente es que con la existencia o la no existencia de esos convenios, de esos compromisos internacionales, la cultura de derechos humanos implica necesariamente la igualdad de género. Entonces, si nosotros lo asumimos bajo ese esquema, ya no es una obligación externa, sino se convierte en una obligación que asumí como juzgador de una manera natural. Es decir, forma parte de mi criterio de juzgar. No sé si esto más o menos responde tu pregunta, pero sí quiero ser enfático en ese tema. Estamos obligados, sí, es un deber, sí, pero es un deber que nace de lo razonable que consiste esa equidad o esa igualdad de género fruto de los derechos humanos. Es un concepto de igualdad. Claro que sí, es muy interesante lo que usted comenta porque efectivamente quienes estamos inmersos, digamos, más directamente en estos temas, nos damos cuenta de que efectivamente la igualdad tiene que ser congruente con nuestra propia vida y no sólo como una cosa externa. No es algo que se nos impone. No es algo que diga yo tengo que hacer un chequeo, estoy juzgando con perspectiva de género. No. Hay una obra muy interesante editada por el Poder Judicial de la Federación que es juzgar con ojos de mujer. O sea, de alguna manera implica el contemplar la realidad desde una óptica distinta, desde una óptica diferente. Así es, magistrado. Muchas gracias, doctor Baez. En el caso del Tribunal Electoral, ¿qué nos puede usted platicar? ¿Cómo ha sido esta experiencia de juzgar con perspectiva de género? Bueno, partiendo precisamente de lo que ha comentado el magistrado Vázquez Mellado, que además me parece muy relevante porque implica un compromiso más allá de lo estrictamente normativo. Es una definición, es una posición del juzgador como tal. Es como se ve a sí mismo el juzgador como un garante, como un protector de derechos humanos, de libertades y de igualdad. Y cuando hablamos de igualdad es de todos los que se consideren o que deban ser considerados iguales. Y en ese sentido, pues entra o embona perfectamente bien, no es consecuencia de una... no es una carga impuesta por un agente externo fuera del juzgador, me refiero. Un agente externo al juzgador no es una carga, sino es resultado del compromiso que el propio juzgador ha de tener o tiene, de hecho, como garante de esas promesas de libertad y esas promesas de igualdad que el moderno Estado de Derecho, democrático de Derecho, nos hace como individuos. Ahora, en ese sentido, el tribunal electoral, este tribunal electoral, pues ha institucionalmente ha invertido, y me refiero en el mejor término o en el mejor de los sentidos a la palabra invertir, porque ha invertido interés, esfuerzo en precisamente promover, en difundir esta posición, que entonces ya no sería, podríamos decirlo así, ya no es una perspectiva de género, sino una posición garantista que lo que pretende es tutelar efectivamente, entre otros, los derechos de igualdad de las personas. Y en ese sentido, pues simplemente como ejemplos, pues basta recordar, evidentemente iniciando con las sentencias de este tribunal dictadas precisamente con el objetivo de salvaguardar de la mejor manera los derechos de las mujeres, o de las mujeres, no en abstracto, sino en concreto, las que acuden, quienes acuden, esas mujeres que han acudido y siguen acudiendo a este tribunal a solicitar la tutela judicial efectiva del mismo. Y por otro lado, con base en esas sentencias, o a partir de esas sentencias, las distintas actividades de divulgación, de capacitación y de formación, que tanto al interior del tribunal como hacia el exterior, insisto, con otros órganos electorales, con otros tribunales y con otros entes, insisto, al referirme en los partidos políticos, por una razón fundamental, son esos espacios, más allá de los tribunales y de los institutos electorales, son esos espacios donde todavía a estas alturas se desarrolla la mayoría de la vida política de nuestra sociedad, al interior de los partidos políticos. Y es precisamente en esos espacios donde con sentencias de este tribunal, pues se ha conseguido o se ha promovido, se ha alcanzado un mayor respeto, todavía no quiero afirmar o aventurarme a afirmar que sea pleno ese respeto que hemos de tener por los derechos de nuestros iguales, sean ellas o ellos, pero en eso se ha contribuido y creo yo que ha puesto quizá no un granito, sino un grano de arena este tribunal. Muchas gracias doctor y aprovechando su comentario, quiero invitar a todas y a todos a que visiten el espacio, el micrositio de género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este espacio encontrarán sentencias, jurisprudencia, estadísticas y otra información relacionada, como bien nos ha dicho el doctor Báez, ha sido producida por este tribunal electoral, pero no únicamente por el tribunal, sino en conjunto, en colaboración y estableciendo alianzas con otros órganos, con otros entes, en favor de la igualdad de género. Y bueno, y justo en aras de este tema que hoy nos ocupa, de la igualdad entre mujeres y hombres, ahora les quiero preguntar, ¿bajo qué mecanismos o vías considera magistrado que es viable institucionalizar la perspectiva de género para que se refleje, fácticamente, digámoslo así, en la tarea jurisdiccional? Bueno, debo decirle, decirte de primerísimo término, que hemos estado haciendo referencias al Poder Judicial, a la Escuela Judicial y al Tribunal Electoral como si fuéramos dos entes distintos. En realidad somos un solo ente, Poder Judicial Federal. Inclusive en este tema se trabaja de una manera conjunta, Consejo de la Judicatura Tribunal Electoral y Suprema Corte de Justicia. Los esfuerzos que estas tres entidades, que estos tres entes competenciales tienen, es de verdad de llamar la atención. Pocas cosas se han tocado con tanta seriedad, con tanta profundidad, como este tema de la igualdad de género. Los esfuerzos han sido, por las tres vías, pero se ha habido también una retroalimentación de cada uno de ellos. La Suprema Corte trabaja intensamente en una serie de programas, en una serie de actividades, están los protocolos, etcétera. Lo que al Poder Judicial en cuanto a Consejo de la Judicatura y particularmente Instituto de la Judicatura Federal nos corresponde, es ir creando precisamente esa conciencia, no imponiendo los conocimientos para decir, desde hoy hay que ver las cosas bajo un parámetro distinto, sino un análisis cultural, un análisis en donde nosotros podamos decir, a ver, hoy en día, gústenos o no nos guste, la cultura moderna la han hecho hombres, para los hombres, en donde no han sido invitadas las mujeres. El derecho es un instrumento creado por los hombres, por los legisladores, para ser aplicados para los hombres y la mujer todavía hasta hace muy poco tiempo tenía que pedirle permiso al marido para contratar para X, para Y. Entonces, lo que ha sucedido ahora es que tenemos que entender que esa cultura sigue también una tendencia pendular y nos encontramos en un momento en donde hay que impulsar una aparente desigualdad, y lo digo con mucha parsimonia, una aparente desigualdad en donde la mujer tiene que encontrar mecanismos que con acciones afirmativas le vaya permitiendo transitar por ese camino creado por los hombres, para que en el momento en que logre alcanzar una situación real de igualdad, ese péndulo vuelva a su justo medio. Y nos encontremos con que la verdadera igualdad es cuando nos reconozcamos diferentes, cuando tú, mujer, y yo, hombre, nos reconozcamos diferentes, pero con igualdad de derechos, con igualdad de oportunidades. Esto es lo que hay que hacerle entender a nuestros jueces, para que en las sentencias traten primero de encontrar este péndulo que va hacia las acciones afirmativas y decir, en igualdad de condiciones tengo que estar pensando en esa situación de acción afirmativa. Poco a poco irlo variando para decir, son iguales, son iguales. Y creo que si logramos esto, y claro que se requiere tiempo, hay que cambiar muchas mentalidades, hay que cambiar muchas actitudes, hay que irnos incluso desmitificando la misma perspectiva de género y volverla algo mucho más real. Creo que eso es lo que en última instancia hay que tomar en consideración para juzgar y para dictar sentencias con esa perspectiva. Que en última instancia, quizá no sea muy bien recibido por quienes se dedican a este tema de manera particular, pero hablábamos tanto, Carlos, como yo, de derechos humanos. Claro. O sea, la igualdad es un derecho humano que no ve a la cuestión de sexo, sino a la cuestión de persona, dignidad de la persona. Así es. Doctor Baez, ¿algo que nos quiera abonar al comentario del magistrado? Pues, retomando lo que usted acaba de decir, magistrado, y quizá provocando una reflexión suya, aquí la cuestión sería, tengo yo, es mi impresión, que quizá alcanzar ese objetivo o esa meta que usted ya trazó, ya visualizó, nos lleve a replantear las actividades, qué tipo de actividades se necesitan desarrollar para alcanzar ese objetivo. Me quedo yo en alguna ocasión, hace ya muchos años, escuchándolo también abordar temas, por ejemplo, de ética judicial. Usted mencionaba esto, esto se tiene más que nada que vivir, se tiene que experimentar. Esto nos enseña. Tengo yo, es la impresión que en este momento me formo, quizá estamos en un tema parecido, un tema en el cual es necesario, más que nada, promover una capacitación con una conferencia o con alguna otra actividad de divulgación. Entonces, quizá estemos en el punto en el que hay que generar una reflexión que permita a quienes toman esas decisiones jurisdiccionales, los titulares de los órganos jurisdiccionales, pues a replantear lo que hacen todos los días y que lo hacen muy bien, pues replanteárselo a partir precisamente de esta perspectiva de derechos humanos que incluye también necesariamente esta perspectiva. Y entonces deja de ser un discurso, no porque, yo no estoy afirmando que lo sea, pero deja de ser un, digamos, algo ajeno, un discurso ajeno al de los derechos humanos y se incorpora como un elemento más, pero muy importante dentro de, pues, esta reformulación que además en términos generales en nuestro sistema, las reformas a nuestro sistema jurídico nos obligan a llevar a cabo una reformulación de lo que los que estudiamos derecho hace algunos años en este país, pues tenemos que hacer, que es volver a plantearnos mucho de lo que nos enseñaron en la escuela, tanto lo sustantivo como lo procesal, para, pues, adoptar esta posición de la garantía de los derechos humanos y la protección y la tutela efectiva. Entonces quizá se trataría de buscar esas actividades que más que ir a dictar alguna conferencia podría ser más bien, a ver, reflexionemos, motivemos el replantearnos lo que se hace todos los días, pero desde esta óptica, desde esta posición, no sólo de género, digo, tomando en cuenta aquí, bueno, inclusión social, derechos de los pueblos indígenas, porque adoptar la posición de la garantía de los derechos humanos y de la garantía de los derechos de igualdad quizá pudiera redundar, no sólo en... Es mucho más englobante. Más abarcador la cuestión, pues sí, englobante. Sí, sin duda es un cambio de paradigma que todas y todas tenemos que hacer desde nuestras respectivas áreas, desde nuestros respectivos ámbitos para cambiar toda esta perspectiva que tenemos de la vida y como bien lo dijo hace unos minutos, reconocer que la verdadera igualdad reconoce las diferencias, ni siquiera los hombres entre sí son distintos, las mujeres tampoco. Entonces, es finalmente encontrar esa nueva visión, digámoslo así. Y bueno, magistrado y doctor Báez, estamos ya llegando al final de esta entrevista, que sin duda, la verdad es que sí es una lástima, porque bueno, es un tema que sin duda da para muchas y muchas horas y más teniendo a unas personas como ustedes como invitados. A manera de conclusión, sobre la institucionalización de la perspectiva de género en la judicatura, ¿podrían compartirnos cada uno desde sus distintos ámbitos y bueno, también desde las cosas que en común tenemos como Poder Judicial un balance de lo realizado? Y en adición, ¿cuáles serían los retos que identifican para que ésta encuentre una apropiación permanente entre las y los juzgadores? Bueno, en primer lugar, tratar de hacer ese distingo de que no estamos frente a una moda, no estamos frente a una cuestión que coyunturalmente se está dando y se le está dando una proyección importante, sino que es algo propio de la dignidad misma de las personas. Quienes tuvimos la experiencia, por ejemplo, para ustedes todos, quizá para muchos de los video oyentes, no exista esto, pero yo viví el momento en que la mujer no tenía derecho a voto, por ejemplo. Algo tan simple como eso. Y parecía algo natural. Y hubo que venir alguien que, ojo, otorgara el derecho a la mujer al voto, cuando debiera de haber sido que le reconociera su igualdad para ejercer el derecho del voto. En el Poder Judicial de la Federación fue todo un acontecimiento la llegada de una mujer al más alto tribunal de la República. Incluso hay el mito, el mito, de que en una ocasión el presidente Ruiz Cortines quiso nombrar a otra persona ministra de la Suprema Corte y se encontró con una corte refractaria. ¿Cómo? Una mujer. Y aún a pesar del presidencialismo que se vivía, se impidió ese primer nombramiento. Hasta que llega la ministra Salmorán de Tamayo y era algo extraño. No sé si ustedes, quizá ustedes eso no lo pueden sentir ni vivir, pero para mi generación era encontrarse... La señora es... ¿Y cómo la tratamos? Y pasa primero, pasa después, habla primero, habla... Es que nos trae igual. O sea, faltaba que los señores ministros dijeran es nuestra par. O sea, se peina de otra manera, pero es nuestra par. Usa un maquillaje, pero es nuestra par. Eso que costó mucho trabajo, hay que continuarlo hoy día con día. No es una cuestión de un añadido. Creo que ya Carlos insistía mucho en eso. Es una cuestión de convencimiento. Es una cuestión que se tiene que partir desde lo más pequeño para llegar a lo más general. Es una actitud que tenemos que tener frente a la realidad. Es tratar a la mujer con la enorme igualdad de dignidad de persona y yo insisto mucho, reconociendo nuestras diferencias. Que como tú acertadamente decías, Paloma, hay también diferencias entre los hombres. O sea, hay diferencias... ¿Por qué? Porque cada persona es única e irrepetible. Entonces, reconocernos en esas diferencias, pero en la unidad de dignidad de persona. Yo creo que ese es el reto que tenemos que ir cambiando y que debemos entender que son cambios que paulatinamente se van dando. No se puede cambiar de la noche a la mañana. Porque si no, sería algo falso. Esa es mi propuesta. Muchas gracias, magistrado. Doctor Baez, su conclusión, por favor, en dos minutos. Pues para ser breve y además por el gozo que siempre me genera escuchar al magistrado Vázquez Mellado, la verdad es que me sumo completamente a lo que acaba de mencionar. Sin duda, ese es el gran reto. El verlo como parte de una posición ante los derechos humanos y no solo un tema ante o una posición ante las mujeres, sino los derechos humanos, la dignidad de la persona como tal. Pues muchas gracias a nuestros invitados. Ha sido un verdadero privilegio para mí, de verdad, tenerlos a ustedes. Y para nosotros. A mi lado. No, sin duda. Y muchas gracias por acompañarnos a todas y a todos en este espacio Conócete. Les invitamos a la próxima emisión. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales. Consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos tres años atendimos más de 60.000 asuntos, ocho de cada diez interpuestos por ciudadanos. Y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.